Estamos en un momento serio de la vida de la CTA y queremos transitarlo con la mayor tranquilidad y a conciencia de lo que estamos defendiendo. Porque defendemos dos cosas que no tienen por qué ser irreconciliables. Defendemos la unidad, pero también defendemos la verdad. La verdad del voto de nuestros compañeros y compañeras. No es que para que haya unidad vamos a renunciar a la verdad del voto. Las dos cosas las defendemos por igual. Le pedí a Hugo que en honor a la JTA que hicimos el día de ayer, de que se votó en todo el país con normalidad, excepto esa localidad que es Ezeiza, Esteban Echeverría, que los dos coincidimos en anular la elección, pero la votación que puede ocurrir ahí no llega a cubrir la diferencia que tenemos en el orden nacional. Le pedí que en honor a todo esto, que aceptara que está perdiendo la elección, que ganó la lista 1. Nosotros creemos efectivamente, pero no vamos a hacer un circo ni a tirar papel picado, creemos que efectivamente, con estos resultados que yo acabo de leer, que no voy a repetir, la lista 10 es la que triunfó en el comicio. Pedimos que se vote en Mendoza, sabemos que ahí se amplía la diferencia, y pedimos que se vote en Ezeiza, donde están los compañeros de APA y tantos otros movimientos sociales, y también sabemos que ahí se amplía la diferencia. Esteban Echeverría de Ezeiza y Mendoza, se tiene que votar, pero no porque se amplía la diferencia. Se tiene que votar porque hay que respetar el derecho del primero al último afiliado de la CTA. No sé qué volver a decir, espero que en función de la unidad de la central, acepte que ha perdido, y que tenga la grandeza de reconocerlo. Más allá de si me llama para felicitarme o no, lo que yo quiero es que acepte los números que no los inventamos nosotros, sino que son los que firmaron los fiscales de él, los fiscales nuestros y de todas las demás listas, y las juntas electorales de cada una de las provincias. Yo salgo hoy a hacer esta conferencia de prensa porque hace dos horas circulaba que Hugo Yasky reconocía la derrota. Me vi obligado a decir claramente que tenemos la mayoría, que tenemos los números y que tenemos los votos. Si no, no lo hubiese hecho. Creo que hay que dejar actuar a la Junta Electoral.